buenos días a la bola muñecos menos bueno señores amantes del ciclismo el día de hoy vamos a hacer un circuito 13 de cuatro ejercicios en donde la velocidad media baja será nuestra constante y vamos a tratar de esforzar un poco más el músculo de general y un poco más de resistencia para que él se sienta un poco más con el esfuerzo y así ganar ganar un poco más desde esa resistencia el músculo que se necesita entonces mis muñecos mimosos vamos vamos a entrenar acá le metale la ficha vamos vamos bon dia amiguiños cómo están espero se encuentren bien el día de hoy vamos a necesitar nuestra botella de agua y el butaco tradicional el de hacer oficio el que tenemos en las cocinas ese butaco es el importante el día de hoy entonces se inicia ustedes saben como todos los ejercicios calentamiento estiramiento eso todo lo aprendimos ya ya yo ya estoy caliente listo para el ejercicio y nos vamos con el primer circuito del día en donde vamos a hacer una sentadilla utilizando nuestro peso en la nuca vamos a flexionar no tan profundo sino antes de llegar a la mitad de la de la de la de la misma y tampoco se estira este ejercicio es muy muy bueno para las rodillas por ejemplo cuando hay lesiones se fortalece bastante el músculo y lo mismo el ligamento y de este vamos a hacer 10 ejercicios listo completamos ya nuestra en nuestro primer ejercicio ahora volvemos a soltar un poco y nos vamos al segundo en donde ya viene aquí lo que es la cadera y abrimos las piernas bajamos con el brazo contrario a la punta del pie siempre tratar de tener las piernas lo más estirado que se pueda y también llevando la mano contraria a la parte más más lejana atrás de este también hacemos 10 luego volvemos a relajarnos buscamos nuestro butaco porque vamos a llevar a cabo una y tal vez el más fuerte importante del día el tercer ejercicio consta de subir el pie atrás en una tijera pero a esta le vamos a sumar el peso de nuestra agua o botella de aceite o de lo que ustedes tengan en el en el cuello espalda recta y todo el peso a lo que es esa rodilla de esa haremos 5 en la primera serie de ejercicios entonces bajamos subimos bajamos no se profundiza tanto tampoco se eleva total no se estira la pierna total no es eso de esa haremos 5 por cada pierna es una velocidad media baja para que el músculo empiece a ganar fortalecimiento y por último este es abrir al abrir abrir de este haremos 10 ejercicios en donde nos rotamos el peso pero al mismo tiempo también abrimos el pecho para que crezca para que se fortalezca 10 de este hemos terminado nuestra primera serie circuito no se les olvide hidratar señores es muy importante de la hidratación nos vamos para el segundo en donde vamos a repetir de nuevo nuestra cunclilla no es profunda y tampoco se hace hasta bien arriba no se queda en un término medio la velocidad no tiene que ser tan rápida y recordemos de este ejercicio haremos 10 3 esta flexión es importante que más duele pero es la que sirve para para de nuevo volver después a coger la bici la segunda va a tener una variación en esta segunda entonces volvemos a abrir las piernas un poco más amplias de los hombros nos paramos en línea recta y así tratando de estar lo más derecho posible empezamos a deslizarnos hacia los lados buscando que todo el abdomen tenga movimiento y empiece a esforzar de esa haremos 10 pasamos a nuestro tercer ejercicio la tijera esta tijera ya es elevada porque tiene la parte de la silla en donde nos inclinamos dejándole todo el peso a cada rodilla o pierna que le corresponda en la parte delantera entonces firme espalda recta cabeza también hay mismo recta y de éste haremos 6 en esta serie le subiremos uno más 6 repeticiones listo ahora nos vamos a lo que es el tercero de los ejercicios no el cuarto perdón de los ejercicios en donde la botella está de frente y de nuevo abrimos uno dos tres cuatro cinco de éste haremos 10 ejercicios tenemos que hacer el ejercicio así pasándola y el brazo que quede sin botella también exigirle que vaya hacia atrás hidratar señores porque nos vamos para el último de los circuitos en donde en este último de nuevo volvemos a nuestra sentadilla media tan importante para nuestros esfuerzos en bicicleta para nuestra vida diaria también en donde bajamos y elevamos no al tope del estire acuérdese tampoco se profundiza tanto se busca que el cuádrice de ahí sufra un poco de de carga cabeza y espalda recta listo terminamos el primero de la tercera serie nos vamos ahora al segundo que también tiene una variación en donde es al frente atrás al frente atrás al frente atrás este ejercicio el día de hoy llevará 12 repeticiones hemos elevado una serie o un ejercicio más cada circuito y eso le sirve muchísimo a las repeticiones o circuitos que estamos llevando vamos a buscar ahora lo que es el tercero de los ejercicios en donde viene nuestra tijera elevada utilizando el peso que ya en otros días de entrenamiento ya empezamos a usar entonces espalda recta y bajamos este día y en esta repetición vamos a hacer 7 entonces elevamos un poco más el esfuerzo cambio vamos a terminar con 7 repeticiones y para concluir el día de nuevo volvemos al pecho abrimos abrimos de este ejercicio haremos 12 para terminar ya concluir el día de hoy tomamos aire y ya terminamos por el día de hoy no se les olvide siempre hidratarse en tomar buen aire tener un sitio adecuado con buena ventilación y estirar señores para terminar hay que estirar y listo señores el día de hoy ya concluimos con nuestros ejercicios es un día en donde trabajamos mucho lo que es el tronco la espalda las piernas sobre todo son las que más van a sentir pero es importante para no perder ese tono muscular que se necesita gracias por estar ahí en nombre de chanchi pudul nos vemos adiós soy puerky puerky adiós hay un saludo a mate inchi mateo mate inchi mi parcero gracias chao adiós y